El calor en Oso Viejo, Sinaloa, no solo se siente en el aire denso y sofocante que envuelve la región, sino en la atmósfera cargada de tensión que procede a un conflicto inminente. En este rincón del estado, donde las montañas y los valles entrelazan en un paisaje tan bello como peligroso, se empieza a tejer una trama que podría cambiar el equilibrio de poder en uno de los territorios más disputados por el narcotráfico en México. Las noticias que han comenzado a filtrarse son claras. El Mayito Flaco, uno de los capos más astutos y despiadados de la región, ha decidido tomar cartas en el asunto. En un movimiento calculado y con un claro mensaje de poder, ha enviado decenas de sus sicarios a Oso Viejo, una pequeña localidad que, aunque en apariencia insignificante, se ha convertido en un enclave estratégico dentro del sangriento ajedrez del narcotráfico. La llegada de estos pistoleros no ha pasado desapercibida para los habitantes del lugar. En los últimos días, el silencio habitual de las calles se ha visto interrumpido por el rugir de camionetas blindadas que se desplazan a toda velocidad, escoltadas por hombres armados hasta los dientes. Estos sicarios, leales a El Mayito Flaco, no son simples matones de poca monta. Se trata de una fuerza entrenada y preparada para llevar a cabo las órdenes más brutales sin cuestionarlas, dispuestos a todo para asegurar el dominio de su jefe sobre esta plaza. Oso Viejo, con su nombre que evoca la tranquilidad de la naturaleza, ha sido transformado en un escenario de guerra donde el miedo y la incertidumbre se han apoderado de sus habitantes. Aquellos que se atreven a salir de sus hogares lo hacen con cautela, evitando cruzar miradas con los hombres que patrullan las calles a armas en mano, siempre atentos a cualquier señal de peligro. Las conversaciones en los pocos lugares públicos que aún permanecen abiertos giran en torno a lo mismo. ¿Qué será de este pueblo ahora que El Mayito Flaco ha decidido tomarlo bajo su control? El envío de estos sicarios es más que una simple demostración de fuerza. Es un mensaje claro y contundente para aquellos que aún dudaban del poder de El Mayito Flaco en Sinaloa. Con esta maniobra, busca no solo expandir su control territorial, sino también asfixiar a sus rivales, quienes han empezado a sentir la presión y saben que cualquier movimiento en falso podría ser su última jugada. El Mayito Flaco no había enviado a sus hombres a ocupar el pueblo por simple capricho. Sabía que sus rivales, aquellos leales a los chapitos, no permitirían que este movimiento quedara sin respuesta. El control de Oso Viejo era estratégico, una puerta hacia rutas clave de tráfico y ningún bando estaba dispuesto a ceder terreno. Conforme pasaban las horas, la tensión en el pueblo alcanzaba un punto máximo. En un rancho abandonado a las afueras, convertido en un improvisado centro de operaciones, los sicarios preparaban sus armas. Había AK-47, conocidas como cuernos de chivo por su distintiva forma y su capacidad de disparar en ráfagas devastadoras, pistolas automáticas GLO-17 y granadas de fragmentación, listas para ser utilizadas en el momento en que la batalla estallara. Las miradas entre los hombres, curtidos en mil batallas, hablaban de la incertidumbre que sentían pero también de la determinación de cumplir con las órdenes del Mayito Flaco. Al caer la noche, el panorama en Oso Viejo era sombrío. Los pocos negocios que aún se atrevían a abrir sus puertas cerraron temprano y las luces en las casas se apagaron una a una, solo los faros de las camionetas y los reflejos de las armas rompían la oscuridad. Era claro que ambos bandos estaban esperando como depredadores en acecho. El momento exacto para atacar, la plaza estaba más que caliente, era un polvorín listo para explotar. Finalmente, el sonido que todos temían resonó en la distancia. Un disparo, seco y contundente, rompió el silencio, seguido de una serie de explosiones que iluminaron el horizonte. Los sicarios del Mayito Flaco se pusieron en marcha avanzando con precisión letal hacia el origen de los disparos. La batalla por Oso Viejo había comenzado, y con ella, una nueva página en la violenta historia de Sinaloa. El pueblo atrapado en medio de este conflicto no sería el mismo después de esta noche. Mientras las balas zumbaban en el aire y las explosiones resonaban, todos sabían que el destino de Oso Viejo se decidiría en las próximas horas, y que el costo de la guerra sería alto para todos los involucrados. La batalla en Oso Viejo se desató con una ferocidad que dejó a todos sin aliento. La oscuridad de la noche se tornó en un escenario de caos absoluto, iluminado solo por el destello de las balas y las explosiones que atravesaban el cielo. El enfrentamiento entre los sicarios del Mayito Flaco y sus rivales leales a los chapitos no dejó espacio para la duda. Se trataba de una guerra de alta intensidad, donde cada bando luchaba no solo por el control de un territorio estratégico, sino por su propia supervivencia. Las calles de Oso Viejo, antes tranquilas y llenas de vida, estaban ahora desbordadas de actividad militar. Las camionetas blindadas del Mayito Flaco se desplazaban con rapidez, sus torretas girando en busca de blancos. Los sicarios, bien entrenados y equipados, usaban sus rifles de asalto AK-47 para repeler a los atacantes, mientras que las granadas de fragmentación explotaban en medio de las calles, creando cráteres y esparciendo escombros. La precisión y la potencia de las armas en juego eran impresionantes. Los rifles Barrett M82 disparaban balas de alto calibre que atravesaban todo a su paso, mientras que las pistolas automáticas Glock 17 eran utilizadas en combates a corta distancia rápidas y mortales. En el centro de la acción, el rancho abandonado se había convertido en un fortín improvisado. Allí los sicarios del Mayito Flaco montaban una defensa desesperada, utilizando sacos de arena y muebles rotos para construir barricadas. Los enfrentamientos eran brutales y constantes. Cada vez que uno de los bandos parecía ganar terreno, el otro contraatacaba con una fuerza renovada. Las balas atravesaban las paredes y el sonido de las explosiones se mezclaba con los gritos y órdenes de los líderes que trataban de mantener a sus hombres enfocados y organizados. Las tácticas empleadas por ambos bandos mostraban la experiencia y la astucia de sus líderes. Los sicarios del Mayito Flaco utilizaban técnicas de guerrilla urbana, aprovechando el terreno y el entorno para lanzar emboscadas y ataques sorpresa. Por su parte, los chapitos habían desplegado francotiradores en los puntos altos de la localidad, buscando eliminar a los líderes enemigos y desmoralizar a las tropas del Mayito Flaco. A medida que avanzaba la madrugada, el combate continuaba con la misma intensidad. El humo y el polvo se mezclaban en el aire, creando una atmósfera densa y opresiva. Las luces de los vehículos blindados, al igual que los destellos de las armas, iluminaban la oscuridad, revelando el alcance de la devastación. Las casas estaban llenas de agujeros, las ventanas rotas y las calles estaban salpicadas de escombros y restos de vehículos destruidos. Finalmente, hacia el amanecer, la situación comenzó a estabilizarse. Los refuerzos de los chapitos habían llegado y con ellos una nueva oleada de ataques que empezó a inclinar la balanza. A medida que el sol comenzaba a despuntar, los sicarios del Mayito Flaco exhaustos y con varias bajas en sus filas empezaron a replegarse. La retirada fue una maniobra estratégica para evitar una derrota total y aunque se movieron de manera ordenada, no pudieron evitar dejar atrás algunos de sus vehículos y armas. El amanecer reveló el alcance total del conflicto. Oso Viejo, que había sido el escenario de una feroz batalla, estaba ahora en ruinas. Los edificios, las calles y los vehículos estaban marcados por la violencia de la noche anterior. La población, aún aterrorizada, comenzaba a salir de sus escondites observando el campo de batalla que una vez fue su hogar. La batalla por Oso Viejo había dejado un saldo elevado de muertos y heridos y aunque el control del territorio seguía en disputa, el mensaje era claro. El conflicto en Sinaloa estaba lejos de resolverse. La violencia, como una sombra interminable, seguiría persiguiendo a los habitantes de esta región, mientras los capos del narcotráfico continuaban su lucha por el dominio y el poder. En Oso Viejo, la paz era un lujo que parecía cada vez más lejano y el costo de la guerra había dejado cicatrices profundas en el paisaje y en la memoria de sus habitantes. A medida que el sol se alzaba sobre el horizonte, el desolador panorama de Oso Viejo se hacía cada vez más evidente. Las primeras luces del día revelaron una escena de devastación sin precedentes. Los disparos y las explosiones de la noche habían dejado marcas indelebles en cada rincón del pueblo. Los edificios antes sólidos y seguros ahora estaban hechos trizas, con ventanas rotas y paredes perforadas por balas y escombros. El asfalto de las calles estaba cubierto de cráteres y manchas de sangre, testigos mudos de la brutalidad de la noche anterior. La retirada estratégica de los sicarios del Mayito Flaco no fue sin costos. Las fuerzas que habían defendido la plaza se habían visto forzadas a dejar atrás vehículos blindados que ahora eran observados por los habitantes con una mezcla de temor y curiosidad. Los hombres que lograron escapar heridos y exhaustos se refugiaron en puntos estratégicos, preparándose para un posible contraataque o simplemente tratando de escapar del alcance de sus enemigos. Las ambulancias y los vehículos de emergencia empezaron a entrar en la localidad tratando de atender a los heridos y de recuperar a los muertos. En los puntos de control de los chapitos, el ambiente era uno de victoria pero también de preparación. Aunque habían logrado repeler el ataque inicial, el costo de la batalla era evidente en el rostro de sus hombres. Los líderes del cártel estaban decididos a consolidar su control sobre la región y ya habían comenzado a reforzar sus posiciones. La llegada de nuevos refuerzos y suministros indicaba que el conflicto no había terminado, sino que estaba a punto de escalar aún más. El impacto psicológico de la batalla también se sintió profundamente en la comunidad. Los residentes de Oso Viejo, aterrorizados y en shock, se enfrentaban a la dura realidad de reconstruir sus vidas en un entorno que había cambiado drásticamente. Las tiendas y negocios, si bien abiertos en su mayoría, estaban enfrentando una crisis de confianza, con los comerciantes temiendo nuevas oleadas de violencia. La policía local, sobrepasada por la magnitud del conflicto, pedía ayuda a las autoridades federales que finalmente comenzaron a desplegarse para proporcionar asistencia y restaurar un semblante de orden. El enfrentamiento en Oso Viejo no solo había sido una demostración de fuerza por parte del mallito flaco y los chapitos, sino también un recordatorio brutal del alto precio de la guerra por el control del narcotráfico. En el campo de batalla, las armas de alto calibre, como los rifles Barrett M82 y las granadas de fragmentación habían sido los protagonistas, pero el verdadero costo se medía en vidas humanas y en la destrucción de una comunidad que había sido atrapada en la vorágine de un conflicto despiadado. Mientras la mañana avanzaba, el pueblo comenzaba a enfrentarse a la realidad de un nuevo ciclo de violencia. La lucha por el control de Oso Viejo había dejado una estela de destrucción que marcaría a la localidad por años. Los rumores sobre nuevas ofensivas y represalias se esparcían rápidamente, alimentando el miedo y la incertidumbre en un lugar que había sido testigo de una batalla feroz y sangrienta. En el trasfondo de este conflicto, el narco estado continuaba su implacable lucha por el poder. Oso Viejo era solo un frente en una guerra mucho más amplia, donde los capos del narcotráfico movían sus piezas en un tablero de juego mortal. La paz en el pueblo era una ilusión distante y mientras el sol se ponía sobre el desolado paisaje, la promesa de un nuevo día se convertía en una sombra de la brutalidad que había marcado su amanecer. Si te ha gustado el video, no olvides darle un pulgar arriba, activar la campanita de notificaciones, pulsando clic dos veces y comentar. Hasta un sitio.